Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ...mostrarlo, el equipo encarará el partido de este domingo en casa ante Puebla con la obligación de obtener la victoria, aseguró el uruguayo Leonardo Fernández, quien subrayó además que el equipo está mentalizado a darlo todo en los partidos por venir para acceder a mejores puestos en la clasificación. Ya nos preparamos más que nada mentalmente para que sea un resultado favorable para nosotros. O sea, que sabemos que hay muchas cosas por seguir mejorando, hay mucho por crecer, que eso no lo descartamos nunca, pero nada, más que nada en este partido vamos a buscar un resultado favorable que es lo que necesitamos. León Fernández aseguró que el equipo aprovechó el tiempo de la pausa en el torneo para trabajar en cancha. En lo físico y hablar de la situación que esperan revertir, por lo que se sienten preparados para afrontar de la mejor manera lo que viene en el torneo. Nosotros venimos trabajando juntos, o sea, todos juntos, este grupo de este año, en menos de tres meses, entonces también lleva a una cierta adaptación, que algunos lo entiendan, que otros no, ya eso es otra cosa. Hablo de la fuera más que nada, pero nosotros adentro sabemos lo que tenemos que hacer, tuvimos charlas, como lo acabas de decir, tuvimos cosas para replantearnos, que sabíamos que estábamos cometiendo ciertos errores, que obviamente no nos van a perdonar ningún equipo, y nosotros estamos preparados psicológicamente y físicamente ahora también, que nos pusimos a punto esta semana, para ir a buscar el resultado, nada más. Los diablos saben que los tres juegos que disputarán en casa en una semana, serán fundamentales para acercarse al objetivo, por lo que están decididos a hacer valer la localía, y con ello, saldar una cuenta que tienen pendiente con su afición. Hay que aprovechar, yo creo eso, que también es algo que estábamos en el leve, los resultados en casa no se estaban dando, pero yo creo que este tiene que ser un puntapié inicial para algo muy bueno que se pueda venir. Nosotros somos conscientes que malos momentos tenemos, tienen todos, desde un albañil hasta un futbolista, hasta un cantante, momentos buenos y malos todos tenemos. Ahora yo creo que se vienen cosas buenas, el equipo está preparado para eso y vamos a ir en busca de eso. El mediocampista de Los Diablos consideró que se puede mejorar el panorama en la competencia y Los Diablos están abocados a hacerlo. Sí, claro, siempre se puede. Yo estaba mirando también la tabla, porque uno se preocupa también mucho por mirar resultados y cosas, y veo que tenemos un partido menos que el resto, que es contra Monterrey, sí, un partido difícil también, pero sabiendo que si ganamos Monterrey, o sea, estamos fácil en un quinto lugar. Entonces tampoco es que estemos tan mal, hablo por todo lo que ha pasado, lo que todos sabemos, que obviamente que es lógico que todos estemos mal por los resultados o lo que sea, pero nosotros somos conscientes más que nadie que las cosas dependen pura y exclusivamente de nosotros. Y vamos, estamos trabajando para mejorar y para que esos resultados se den, que es lo que todos queremos. Finalmente, el charrúa aseguró que él está dispuesto a echarse el equipo al hombro y en realidad esa es la actitud que percibe en todos sus compañeros y en el mismo cuerpo técnico. Todos, sí, todos. Yo especialmente, yo siempre dije, yo no tengo problemas en ese sentido, es algo que me gusta, me gustan las presiones, me gustan las, o sea, todo lo que sea, competitividad, todo, todo, todo me gusta y yo estoy predispuesto para echarme el equipo al hombro como cada jugador que está acá. Yo creo que todos los que vayamos a jugar estamos dispuestos a que el equipo crezca y más que nada pensando puramente en el escudo, que es lo más importante. La nota del día es presentada por Caliente.mx Más acción, más diversión.